A mí me basta con las cosas que me encuentro y tal y como me las encuentro, es decir, para mí hay suficiente en la naturaleza tal y como está para yo poder expresarme. No necesito escenificar ni tratar de que la estética de lo que consigo sea superior a lo que ya veo, me conformo con lo que veo. Es decir, para no engañar a nadie que no soy fotógrafo profesional, aunque tengo 25 años de experiencia en fotografía en la naturaleza, me considero un aficionado, un mero estudiante. De hecho, ahora como tres años cursé unos estudios de fotografía en un ciclo formativo a través de la reina en una escuela de arte. Bien, soy un fotógrafo, como ha bien dicho Saúl, generalista. Soy un fotógrafo documentalista, es decir, a mí me basta fotografiar lo que me encuentro en la naturaleza tal y como me lo encuentro. No me gusta escenificar para amplificar la estética de los motivos, no los necesito sinceramente. Como fotógrafo generalista me he dedicado al paisaje en ciertas ocasiones, al macro, como me dice Saúl, fotógrafo de fauna, de flora, solo que bien es cierto que en los últimos años principalmente me he dedicado a las aves. Y más en concreto con el hidrojai o aguardo flotante, que es este aguardo que veis aquí. Y como me pidieron en estas charlas que fuese, digamos, práctica tipo taller, pues me decidí por este tema, más que nada porque puedo hablar algo más práctico y presentar no meras fotografías, que eso es una exposición, sino explicar un poco sesiones de trabajo concretas, que es lo que yo creo que puede ser más ameno para el público. El hidrojai, os voy a enseñar un vídeo porque obviamente aquí nos puedo enseñar su uso en el campo. Entonces, tengo un vídeo aquí preparado, añadiré quizás algunas cosas según lo voy proyectando. Bueno, antes de lanzarlo, esta es la plataforma flotante, en mi caso la hago con un panel sandwich, se puede hacer de mil maneras, cada fotógrafo tiene su manía. Yo lo hago con un panel sandwich porque son dos chapas metálicas, una arriba y otra abajo, con aislamiento al centro, ahí el nombre, obviamente. Lo hago con este panel porque cualquier accesorio, como por ejemplo estos reposabrazos que veis, lo puedo atonear con un simple tornillo rosca chapa o el soporte del cabezal sin tener que andar con historias por debajo, pero ahí es mucho más sencillo. Entonces lanzo el vídeo que se va a estar explicando y ya digo, añadiré alguna pequeña cosa. Esta es una rótula normal de un trípode, en concreto es una rótula de vídeo que soporta el peso de este objetivo. Y antiguamente pues con un simple tupper lo apoyamos encima del reposabrazo con unos velcros, pero al final no me gustaba porque se movía mucho y me impedía poner el brazo. Entonces empezamos a colocar una bolsita, estaba en una bolsa de un flash, metíamos la batería y un visor de ángulo y así nos apañamos. Se coloca el equipo. Aquí os quiero explicar una cosa. Yo utilizo esta rótula, una rótula de vídeo, ya digo que está preparada para soportar el peso suficiente de ese equipo. No es la más adecuada porque al principio cuando fotografiaba, cuando hacía fotografía liberaba el botón, el botón del giro. Y si no tenía precaución cuando tuviera que hacer la foto de volverlo a apretar, en principio se sostiene equilibrado, pero al final cualquier bamboleo sin darme yo cuenta hacía que cabecease y se me fuese el objetivo al agua y se metía la lente en el agua. No es que pase nada, pero no es recomendable. Entonces, son más recomendables este tipo de rótula que yo no utilizo, es del amigo este Jesús, el que está saliendo del vídeo. Una rótula Wimberley, que la conoceréis los fotógrafos. Esta cuando tiene liberado el movimiento vertical, está el teleobjetivo y entonces podéis comprobar que su propio movimiento le equilibra. Nunca gira. Aunque esté suelto el tornillo, se autoequilibra. Esto es mucho mejor que esa rótula. Aquí en la red veo una cosa que me resulta importante, es que delante solo damos una vuelta. Ahí fijaos que volvemos la red a un sitio y a otro. Sin embargo, delante solo dejamos una vuelta a la red porque es que si no hemos comprobado que desde dentro se tiene muy mala visibilidad. No da esa sensación, pero la verdad es que se ve fatal si pones doble vuelta de red. Y luego vais a comprobar que el fotógrafo no se le ve desde el agua, desde el exterior. Ya se ha puesto Jesús, el taje de no pleno. Hay otra opción que luego la veremos. Aquí va Jesús al agua. Hay que tener mucha precaución. Estos pantanos suelen tener tocones que se cortan antes de hacer los pantanos y muchas veces tropezamos con ellos y no se ven porque el agua está turbia y te puedes quedar al traste con el equipo. ¿Veis esto? Lo he puesto aquí porque a muchos fotógrafos lo he comentado con algunos compañeros presentes. Les sorprende que ese hidro que habéis montado ahí puede pesar perfectamente 12 kilos y da la sensación, si le cogéis, que es bastante pesado. Luego lo podéis probar sin problema. Entonces, había compañeros que tenían un 600F4, un objetivo que pesa 5 kilos, con la cámara fotográfica 6 kilos. Les daba miedo pensando que eso no iba a flotar. Pues ahí tenía un objetivo que pesa 6 kilos el solo y flota perfectamente. Aquí lo he puesto sin la red para ver que flota perfectamente. Incluso puede soportar el peso del fotógrafo metido en el agua si no hace mucha fuerza hacia abajo. Esto es una imagen tomada con un dron. Ahí no se observa obviamente por la turbidad del agua, pero ya está de pie el fotógrafo. Aquí es la postura más cómoda. Se va desplazando tranquilamente de pie. El hidro le puede llegar por el pecho, por la barriga y se desliza perfectamente. Es muy cómoda. Aquí lo veis desde arriba. No se ve nada más que la... Sin embargo, cuando el fotógrafo cubre menos, como se va a ver ahora, su cuerpo tiene que ir horizontal, como habéis visto antes, desplazándose de puntera. Y entonces se le llega a ver el cuerpo, pero no hay ningún problema, porque las aves no lo relacionan con un ser humano. Esto simplemente suele hacer falta para desplazarse. Generalmente las aves están en tierra, bien sea en una isla o en la orilla. Entonces, el problema del hidro es lo incómodo, porque tienes que desplazarte. Ahora vais a ver aquí cómo hace fotografía. He quitado la red, como veis, para que se vea. Veis perfectamente los reposabrazos, los accesorios colgados. El fotógrafo va relativamente cómodo, ahí se desplaza de puntera, pero es una posición muy, muy cómoda. Ya os lo digo, no está ni cómoda, como puede parecer. Veis, está una... Ahí mismo está de rodillas, pero también es comodísimo. El giro es muy suave. Es bastante estable. No es asimilable a un hidro-high o a un trípode, pero sí a un monopié. Veis, generalmente hay que hacer echar a las aves en la orilla. Entonces, eso es lo más penoso de manejar el hidro. Te suele obligar a posturas incómodas, como esta de rodilla. Está la cámara a una altura que no es ni para estar tumbada, ni obviamente para estar de pie. Entonces, nos auxiliamos con un visor de ángulo y ganamos comodidad. Si tenemos que acercarnos más, la postura mejor que hay para fotografiar con el hidro, a efectos de estabilidad, que es muy importante por las obturaciones, es encallar el hidro. Si conseguimos que encalle en la orilla, aunque tenga 5 centímetros de agua, esa plataforma tiene 5 centímetros, el agua veis que llega prácticamente ya. Entonces, esa postura es comodísima, es relativamente cómoda y fotográficamente es muy buena, porque nos permite una gran estabilidad. El problema es que a veces, cuando estás acechando a determinadas aves, puedes tirarte perfectamente 4 horas en esa pose. Entonces, claro, esa pose tienes que andar cambiando postura, tiene sus complicaciones. En este caso, que ya ha llegado a donde pretendía, sí se puede tumbar, porque de esa manera su vista queda a la altura del visor. Ahora he preparado una especie de pase diapositiva. Quiero decir que lo que voy a mostrar a continuación no son solamente fotografías del hidro, quiero también, digamos, hablar un poco de mis opiniones sobre fotografías. Entonces, algunas fotografías no son directamente hechas con el Hidro High. Aquí vemos lo que os decía antes, que Jesús, habéis visto que llevaba un traje de no pleno, también se puede utilizar un vallador, que es este de aquí. Las principales diferencias que hay son las siguientes, desde mi punto de vista. El vallador es impermeable. La ventaja que tiene eso es que puedes ponerte ropa debajo. Por ejemplo, le he usado un mes de diciembre a 2 grados bajo cero, pero no importa porque llevas toda la ropa de ropa que necesites y no hay ningún problema. Inconveniente, que en esas posturas que habéis visto tumbado cuerpo a tierra, te entra el agua. Entonces, es una encomidad, aquí hay gente que lo soporta. El lo pleno lo prefiero, lo prefiero porque te olvidas ya del traje. Es cómodo, aunque es permeable al agua, pero no llega a calar. Te pones unos botines y no tienes mayor inconveniente. Este que utilizo yo, los hay perfectamente para temperaturas polares. Lo que pasa es que este que tengo yo tiene unos 4 milímetros y este le puedo manejar sin ningún problema por las temperaturas entre marzo, abril, septiembre, octubre. Que es, digamos, la temporada principal de fotografía de APE. Entonces, yo lo prefiero. Ahora os voy a poner lo que os he dicho antes. Os voy a hablar de cómo hago cierta fotografía práctica. Quiero mostrar sesiones de trabajo antes que fotografías. Aquí veis el Hydro High. Este es mi compañero Jesús. Veis lo que he dicho antes. Curiosamente, él lleva un vaciador. Pero bueno, él en principio lo utilizaba. Él llevaba ropa para cambiarse y lo prefería. A mí me resultaba incómodo yo mojarme. Antigamente la agua me resulta incómodo. Veis, por ejemplo, un ejemplo de fotografía hecha ese día. Un joven de flamenco ahí con su gotita del agua y tal. Este es un primer plano del mismo jovenzuelo. Otro porque había 3 o 4 ejemplares. Cómo come, cómo remueve el agua para filtrarlo con el pico. En este caso son 4 jóvenes milanos reales que estarían recién salidos del nido. Aquí detrás hay unos alcornocales. Unos alcornocales los que seguramente estaban en el nido. Veis a un compañero que está encallado en la arilla. En la postura que yo digo que es la más cómoda, la más estable, mejor dicho. Ese día, la fotografía que voy a contar a continuación que hice yo de esta sesión, yo llevaba que no es habitual un cable disparador. Lo llevaba por unos motivos que no vienen al caso. Resulta que esto que era muy tarde, el sol se puso unos minutos después. Entonces, como sabéis los fotógrafos, la luz del sol, cuando se está poniendo, tiene muy poca potencia. Entonces, con un objetivo tan potente como esto, necesito mucha obturación. ¿Qué ocurría? Que tenemos el problema del ruido, etc. Pero al poder encallar el hidro, pude disparar, no sé si están hechas la foto a un 30 con un 500 milímetros. Pero claro, como está el hidro perfectamente encallado, con un cable disparador, la estabilidad es total. Entonces, pude hacer, por ejemplo, esta fotografía de dos de los ejemplares. En otras ocasiones, fotografía que conocéis, esto es un adulto, está también encallado en la orilla, tuvo una sesión larga, estuvo allí con nosotros, no le encontramos ya posado, le acechamos, pudimos llegar hasta la orilla y estuvimos allí fácilmente media hora, sin ningún problema. Con esta fotografía me gustaría hablaros de un tema importante con el hidro, que hemos ido aprendiendo con la experiencia. No todas las aves se comportan igual. Entonces, hay algunas que son más escamadas. Desde luego, la garza real es una de ellas. Hay otras, sin embargo, que nos sorprenden, luego veremos algún ejemplo. La garza real nos tiramos realmente tres o cuatro años en el pantano, este es el pantano de la Balcán, en la provincia de Toledo. Nos tiramos tres o cuatro años y al principio, curiosamente, vamos, curiosamente, era lo esperable, a 80, 100 metros emprendían el vuelo. No sería imposible. Sin embargo, con el tiempo se acostumbraron a ir viendo el hidro, que es una de las claves del hidro. El hidro hay que trabajarlo mucho, hay que ir al campo aunque no tenga resultados. Yo sé que muchos fotógrafos, muy arrevistas, por cierto, pretenden enterarse de dónde van otros fotógrafos que ya están consiguiendo resultados, para obtener resultados sin hacer trabajo previo, que eso está muy al orden del día. Nosotros nos tiramos tres años sin conseguir ninguna foto de garza real, pues no pasaba nada, ya se conseguirá, y si no, pues se hace una foto a un chorlitejo, o a un andarrío, o a lo que sea. Luego, en el tiempo, pues ya fijaros, el hidro, en primer plano, lleva una garza impensable, pasándote a lo mejor a seis metros. Este objetivo, por cierto, tiene una distancia mínima de enfoque de seis metros, en todo el rango focal. Eso es muchísimo como sabéis los fotógrafos. Hay veces que nos pasan las garzas tan cerca que no las puedo enfocar, literalmente, no me da el enfoque. Entonces ya puedes conseguir un retrato sin ningún recorte, o una foto, pues, curiosa, con un hidrojai a una distancia muy cortita. ¿Por qué? Porque el ave ya conoce el hidrojai y sabe que no es peligroso. Otro ejemplo que nos resultó curioso, vimos cuando llegamos un día al pantano, este águila pescadora posada en un tronco. Estaba confiada, conocemos el comportamiento, que es otra de las claves de las aves, generalmente a ciertas horas no pesca y se tira, sabemos que luego vamos a tirar dos horas posadas sin ningún problema y de repente emprende el vuelo, sabemos que va a pescar, la vemos con los primáticos y cuando consigue la presa se va a un tocón o a un árbol que ya no sabe dónde se va a posar. Pero como generalmente sabemos que está bastante tiempo antes de que se va a pescar, tenemos una opción de prepararnos, meternos con el hidro, acecharla y a lo mejor llegamos a la foto. Nos metimos y aquí ocurre otra cosa que también es importante explicar del hidro. Podíamos ir de frente a por ella, pero aquí conocíamos el pantano y esto es una cola y aquí por esta zona cubría, nos tapaba. El hidro no tiene ningún inconveniente para ir nadando con él. Tú te sueltas, vas nadando, le vas empujando, incluso puedes ir con los brazos como habéis visto y te vas desplazando y flota perfectamente. El problema es que no sabíamos dónde íbamos a hacer pie y a lo mejor era demasiado cerca de la vez y se iba a espantar. ¿Qué ocurre? Que no se puede hacer fotos si no estás haciendo pie. No se puede porque como podéis comprender, si tú estás haciendo pie, tú estás apoyado y controla. Si tú no haces pie, el hidro se va a embolir y tú es muy difícil que vayas encuadrando, enfocar es muy complicado. Nosotros por lo menos no lo intentamos siquiera. Entonces hay que hacer pie, aunque te puedas desplazar por él en zonas que cubren. Rodeamos la cola, así el fondo queda más lejos, más fotogénico incluso también el árbol y nos fuimos acercando. Los pantanos, como sabéis, la profundidad va ganándose muy progresivamente. Entonces me fui desplazando, este soy yo, me fui desplazando hasta donde podía. Según avanzaba, obviamente, el hidro va subiendo de... Yo ya voy de pie, el hidro sigue subiendo y claro, el tope es cuando ya la cámara sube tanto que me llega el visor y ya... De hecho, esta fotografía ya estaba de puntilla, estaba de puntilla para llegar justo al visor. Ya no podía acercar más porque entonces ya dejaba de apoyar. Pero bueno, ya con la potencia de este teleobjetivo tampoco tuve que exagerar porque esta fotografía está hecha de 500 milímetros y tengo hasta 800. O sea que tampoco es una cosa... Y ya se consiguió una... También que se llegue a conseguir con el 800 pues cerraba el encuadre sobre la pescadora. Pero digamos que este encuadre me gustaba más. Para que deje el tema de lo de la profundidad, tengo este montaje. Unos meses después, el pantano bajaba de nivel. Son pantanos de riego. Entonces, descendo el nivel y me tomé esta foto por si tenía alguna posición, mostrarlo. Veis aquí, donde está la línea amarilla. El visor de la cámara quedaría perfectamente por aquí. Y luego, en esa comunidad, yo no podía hacer fotos. Pero eso estaba como, no sé, 20, 30 metros más atrás. Otra cosa a tener muy en cuenta con el hidro es el viento. Nosotros cuando vamos a hacer una sesión fotográfica en fin de semana, nos llamamos entre semana y no miramos en el pronóstico del tiempo. Nunca miramos si hace sol, si va a llover. Miramos el pronóstico del viento. Si sabemos por nuestra experiencia en este pantano... Esto ocurre, por supuesto, en pantanos en humedales que tienen mucha extensión. En un río, en una laguna, pues no sucede esto. Cuando el viento, más o menos, pasa de 11 kilómetros por hora, sabemos que hay un oleaje en este pantano que nos va a impedir hacer fotografías por el bamboleo al que somete al hidro. ¿Veis esta foto de ejemplo? Esto nos acercábamos desde dentro del pantano hacia afuera, hacia la orilla, hasta esta cola del pantano. Había una espátula bañándose, un objetivo muy apetecible para los fotógrafos. Pero claro, me puse a hacer fotos y, por ejemplo, se me iba el encuadre arriba. Yo quería encuadrar con este cormorán. Pero claro, una foto se me va completamente arriba, se ve aquí el salpiqueo. A lo mejor la siguiente se me iba ya demasiado abajo y quedaba cortada el cormorán. Y simplemente de insistir, insistir, pues alguna la consigue. Aquí lo que hice fue, me senté en el lecho y las rodillas quedaban un poco ligeramente fuera del agua. Monté el hidro en las rodillas y con los codos en las rodillas, más o menos, conseguí un poco de estabilidad. Pero digamos que sería estabilidad horizontal, el bambole otro no le podías quitar. Pero bueno, a base de hacer alguna foto, salía. Otro ejemplo de viento que demuestra la importancia de lo que he explicado antes de encallar el hidro. En este caso, la espátula estaba más metida dentro del agua. Entonces, podíamos ir por la orilla, restando por la orilla, con la ventaja de que al llegar a la posición adecuada para la focal del objetivo, podíamos encallar el hidro. Le clavábamos sobre el lecho, nos tumbamos y con los codos apoyas, encuadra y dispara. Con lo cual, aunque el oleaje nos batía el hidro, pero estaba encallado perfectamente y no se bamboleaba. Aquí veo otro ejemplo con un oleaje importante para lo que es un pantano. Voy a poner otro par de ejemplos con un poquito más detalle y más curioso desde mi punto de vista. Lo que hablaba antes al respecto de la confianza de las aves, que nunca sabéis cuál es, nunca había tenido delante del hidro una águila calzada. Estaba aquí acechando, en concreto, cigüeñas negras en el río Tietar, en Cáceres. Se presentó en la orilla de esta águila calzada y, bueno, lo que suelen hacer siempre, dice, bueno, no sé si me va a aguantar, pero voy a intentarlo. Entonces, yo estaba oculto en una isla y me fui acercando lentamente, como siempre hacemos los fotógrafos, para ir subiendo fotos desde lejos. Entonces, no tenía este teleobjetivo, tenía un 300F4, ¿vale? Era bastante menos potente. Sin embargo, consigo un cuadro que me gusta, correcto, el águila y el águila en una buena postura, pero al poco salió volando y dije, ya, es lógico que me ha dejado acercar demasiado y comprendo que la BSA, sabemos por los haies tradicionales, yo por lo menos, que las rapaces son de las aves más esquivas. Pero me sorprendió porque no parecía que se hubiese asustado de mí o no lo tenía claro, porque se puso en un tocón un poquito más adelante. Esta tronca, aunque aquí no lo parezca desde este punto de vista, está en contacto con el agua. Aquí el agua viene por aquí, la orilla, hace un pequeño recodo y el agua llega hasta el tronco. Digo, no tengo nada que perder, me voy acercando lentamente con el hidro y voy a ver si puedo conseguir fotografía. Entonces, llegué hasta una posición que ya conseguí un encuadre vertical, con una tronca hacia la diagonal, etcétera. Hizo muchas poses, estuve allí fácilmente 40-50 minutos, que es muchísimo para estar con un ánguila calzada. Pero una vez que había hecho este tipo de fotografías, me dije, bueno, voy a intentar acercarme más. El objetivo que tenía, esto había dicho, que tiene una distancia de enfoque mínima de 6 metros, el 300F4 tiene una distancia mínima de 1,40 m. entonces digo, bueno, la frivolidad de intentar acercarme. Y, para mi sorpresa, esto es un montaje que he hecho porque obviamente no había nada de paciencia en la foto, conseguí encallar el hidro, el hidro tiene unos 80 cm de altura, la tronca paga un metro, y conseguí topar físicamente con el hidro en la tronca y en la calzada allí posada. Entonces, pude hacerla con un 300 mm, un retrato sin reencuadrar, y buscando alguna cosa más que nos gusta a los fotógrafos y luego lo intentamos con un detalle de las garras sin recorte alguno, que es toda una cosa muy complicada con un ave salvaje y desconfiada como un ave rapaz. Otro ejemplo que os quiero poner curioso desde mi punto de vista es este. Estaba en un pantano, el de Rosarito, y vimos que se posó una águila pescadora allí en una tronca, en un tocón, como dije antes, a comerse su presa. Tiene una carpa. El problema era que esa tronca está como unos 60 metros fuera del agua, ni siquiera con estos teleobjetivos, mucha gente se piensa que estos teleobjetivos pueden hacer fotos lejanísimas, no se puede porque no son tan potentes como aparentan. Y segundo, como saben también los fotógrafos, esta tierra caliente que hay delante emite un vaho que impide que la foto sea nítida aunque esté el bicho bien encuadrado, sale borroso siempre. O sea, fotográficamente no es cuestión de aumento, es cuestión de que no se pueda hacer foto a más de cierta distancia, tenga el tele que tenga. Bueno, ¿qué ocurría? Que me acerqué a la orilla todo lo que pude en Calle y Lidro, el agua ya no había más que hacer. Aún así, yo me apañé y conseguí esta fotografía ya con la tronca encuadrada, estaba bien ahí con la carpa y tal, pero seguí intentando y conseguí el encuadre vertical completo con una 10 pita, ahí bien. Incluso digo, quiero buscar algo más y un detalle de cómo despedazar la pieza. Si os preguntáis cómo lo conseguí, obviamente lo preguntaréis, yo creo que algunos ya lo habéis intuido. Lo que hice fue una cosa que no había hecho nunca, yo estaba aquí en el agua encallado, se ve la estela me parece y claro, como no podía acercar, me digo, pues nada, hay que acercarse. Entonces, Lidro que pesa su 10 y 12 kilos, cogí y aquí ves el rastro, le empecé a arrastrar yo de rodillas, aquí se ve las huellas de mis rodillas y de mis punteras, yo la iba arrastrando físicamente, la arrastraba a un metro o dos, comprobaba que el águila me aguantaba, me tumbaba un rato a descansar, la arrastraba otra vez, arrastrando, arrastrando, hasta que, veis, aquí está la estela y me desplacé como, queda a paso, me desplacé unos 47, 50 metros, el bicho estaba en 60, me quedé a 12, 13 metros, con una distancia buenísima para hacer fotos con ese otro objetivo, por eso conseguí esa fotografía, luego me costó otra vez, Dios y ayuda, volver al agua, pero bueno. Bueno, aquí os quiero contar un poco que cuando ya empecé a conseguir resultados fotográficos, al principio admira a mucha gente porque, y yo me di cuenta que admiraba a otros fotógrafos por el acceso que tenían a las fotos, por su técnica, por su forma de acercarse y que muchas veces cuando admira al público cierta fotografía, lo que está mirando consciente o inconscientemente es que le parece dificilísimo y cómo te acercas y están valorando una faceta que yo también valoraba hasta que la conseguí. Pero al momento que consigue cierta regularidad en conseguir tu fotografía, ya tienes que buscar algo más. Tú no te puedes quedar en que tiene mucho mérito acercarte, porque ese mérito es una cosa que siempre he pensado sinceramente, no es un mérito fotográfico, en contra de lo que la gente piensa y lo digo y digo porque si tú en vez de hacer fotografía haces vídeo, entonces ya no es fotografía. Imagínate que eres un ornitólogo, yo a muchos ornitólogos amigos míos les he recomendado que utilicen el hidro para estudiar los comportamientos de la vida. Yo aprendo un montón de cosas, si eres ornitólogo, que luego voy a enseñar alguna y le digo lo bonito, que estáis con telescopios lejísimos cuando podéis ver cosas de cerca, fantásticas. Entonces si un ornitólogo utiliza este artilugio sin la cámara para acercarse, tiene mérito, sí, pero ya no es fotógrafo. No podemos decir que es un mérito fotográfico si no es fotógrafo. Entonces el mérito de esta fotografía no se puede sustentar en el hecho de que tiene un mérito grandísimo arrastrarse, pegarse una paliza, eso estará muy bien y será un mérito, sí, es un mérito, pero no fotográfico desde mi punto de vista. Entonces empezaba a buscar algo más y como me gusta mucho refirme sobre fotografía, por eso lo estudié hace unos años, pues me preguntaba también si la estética en sí mismo vale, por eso el título que he puesto aquí. Yo comprendo de nuevo que de cara al público, para mí siempre es distinto, lo entiendo, la valoración del público y la del autor. Yo como autor no me debo de guiar por la del público, si entienden mucho. Quiero decir, el público ve una foto como esta y le puede dudar, a mí me gusta, pero me preguntaba en cada fotografía mía en dónde residía el mérito de esa foto o qué era lo impactante y yo quería saber si era mío o no era mío porque lo que no voy a hacer es engañarme, eso lo tengo muy claro. Una fotografía, como tengo que aclarar por supuesto que esto es fotografía de naturaleza, no quiero ser demasiado estricto, esto no son modelos, yo no le puedo decir a la cigüeña abre el pico, posa, ráscate, yo eso lo puedo decir, ni yo colócate a la de ese tocón que está dando una luz perfecta y súbete, eso no lo puedo decir, yo eso lo entiendo. Pero una fotografía como esta, que tiene un fondo muy colorido, a la cigüeña no le da directamente la luz y queda muy bonita con luz difusa, pues son fotografías que yo siempre me digo dónde está el mérito de esto, en el instante, es decir, en la propia naturaleza, esto es una belleza natural, no del fotógrafo, podemos discutir si yo encuadrao, si yo he visto, todo lo que queramos, pero decían los fotógrafos de Nacho en la geografía y quizás lo hayáis escuchado por una frase muy conocida, les preguntaba a la gente ¿cómo hacían esas fotos tan extraordinarias? y decían es cuestión de F8 y estar allí, F8 que es el lado técnico, el lado del equipo y estar allí es simplemente que el que quiera a veces que se moje el culo, es decir, si no vas allí, si no vas 40 veces no consigues la foto, pero vuelvo a lo mismo, puede ir el operador de vídeo y puede ir el ornitólogo, luego, es un mérito estricta, es mérito sí, pero a los fotográficos yo soy fotógrafo, quiero ser fotógrafo, pretendo ser fotógrafo, luego yo necesito que mis fotos sean mías, por supuesto que el porcentaje de las que yo creo que lo he conseguido, que el público puede opinar otra cosa, es bajísimo, no os penséis que porque ahora pues traéis esas 11 fotos pienso que todas son extraordinarias, de hecho algunas las pongo como ejemplos de que son fotos en las que yo no estoy, no digo que no sean de cara al público vistosas y por eso las he seleccionado, pero no me considero digamos, autor esencial de ellas. Aquí veía otra escena muy estética, va por la mañana temprano y a veces, incluso en pleno verano, se forma el vago en los pantanos y pilla un cuantos de los que me parecen muy bonitas, la foto es muy estética, no puede hacer gran cosa, digo que no son animales modelos. Luego está la sorpresa, a veces el mérito de una foto está en la sorpresa. Esta fotografía que curiosamente el año pasado gané un río con ella, yo no lo digo por vanidad, lo digo porque voy a decir que la foto no me parece extraer desde mi punto de vista como autor. Esta tacha con un 300, un Lester Drias y me puse a fotografiarla en el junco y resulta que ya no sé por qué está hecha contra el agua, entonces todo un reflejo de suelo en el agua pero curiosamente salieron estas rayas, hice una serie de fotografías, en dos o tres aparecen además, sale un reflejo que también está bien pero no tiene esta foto genial ni de lejos. Miré parámetros luego en casa y yo como conseguí, miré parámetros y no daba con ello, he vuelto otra vez al mismo sitio y no he vuelto a conseguir entonces, ¿es mérito mío? Pues no, mérito mío, yo estaba allí, claro, la foto es mía, sí, vale, al público le puede gustar, ganó un premio, muy bien, yo digo, pues, pero no, una foto me diga, me siento orgulloso de ella. Las instantáneas. Decía Javier Milla, un fotógrafo conocido de naturaleza cuando comentábamos en algunos foros en los que estábamos ambos, cuando hablábamos de las instantáneas me decía que son fotografías que el ojo no ve, es la definición cierta y verídica, entonces, si el ojo no lo ve, el fotógrafo, mucha gente, esta foto está conseguida así con ráfaga, obviamente, cuando vas a conseguir un instante que no ve el ojo utiliza ráfaga, yo la utilizo a veces cuando es imprescindible. ¿Qué sucede? Yo consigo esta fotografía que me parece buena, le han mandado algunos concursos, no hagan a ningún premio, pero me gusta, yo como espectador de ella, que también soy al visualizarla, me gusta porque la veo como una metáfora, en lugar del cuerpo sale, el reflejo, entonces, como una metáfora de la fotografía, porque al fin, acabo la fotografía como arte, metáfora también, pero ya digo, es una sorpresa, hay muchos fotógrafos, cuando yo he hablado en foros de fotografía con otros compañeros del uso de la ráfaga, yo sé que es imprescindible, pero yo decía, vale, si no pasa nada, yo lo utilizo, digo, pero no me considero muchas veces especialmente autor si no he previsto la foto, y ellas me empiezan a contar el típico rollo que yo lo entiendo, no, pero es la intuición, es que lo intuimos, y yo les digo una cosa que no saben qué responder, me digo, vale, si tú te puedes apropiar del mérito de esta foto, pero apropiate del demérito de la 50 que borras, digo yo, y otra cosa que a veces llaman a ti hacer las fotos son curiosidades, porque esto ni siquiera es un comportamiento, es decir, el conmorán salió a asearse, comportamiento habitual suyo, perdón, a asecarse, extienden las alas porque no tienen no tienen el grándulo a uropigial o emiten un poco admis, que por lo visto, entonces, estando en esa posición, se agachó, había una pluma flotando que yo no había, por supuesto, la cogió y parece un director de orquesta, pues la foto que me gusta mucho y la puse hace unos años en un foro y tuvo muy buena acogida, que yo la entiendo, a mí me gusta la foto, es turguioso de que sea mía, pero hay veces que me siento más dueño que autor de una foto, la diferencia creo que está clara. ¿Qué busco? Que es difícil, lo entiendo, los animales no posan, por supuesto que no, pero me gusta, como soy fotógrafo y documentalista y digamos que uno de mis fotógrafos preferidos, Cartier-Bresson, él, que tampoco le gustaba la significación para nada, ni siquiera los reencuadre, cosa en la que estoy bastante de acuerdo, decía que todo es geometría, me dice, no entren en la fotografía si no son geometrías. Él buscaba siempre geometría y yo, no sé por qué, conscientemente, me pasa un poco lo mismo. Aquí esta fotografía, pues, puedes tener el instinto, por decirlo así, el instante decisivo que decía, aunque obviamente él era a otro nivel. Pues aquí me encuentro que una espátula mira para un lado y una hace de simetría y el pico de esta pues señala el elemento discordante de la imagen que es la que está en otra tesitura. Bueno, pues estas fotos me gustan, yo es lo que busco y hay veces que cuando estás en un grupo de espátulas, por ejemplo, que te puedes tirar dos horas sin problema, ves un grupo nutrido, 40, 50 espátulas y te das cuenta que es muy difícil seleccionar una foto limpia, dificilísimo, porque cuando ves, échate a un lado y de repente se mete a otra, complicado. Entonces, es muy difícil, pero es bonito, o sea, me tiro dos horas y estoy buscando una foto que me llene y yo con eso me siento satisfecho, sea más o menos estética, que también me gusta que sea estética, pero principalmente me gustan otras cosas. Otro águila pescadora, en este caso no tuve que arrastrarme fuera del agua, estaba cerca de la orilla, aquí está, esta sesión es un sobrad y dulce, porque una foto es ya que a todo el mundo le gusta, una foto de ave, una águila, que es una ave emblemática, mediática, y más una rapaz, se puso un cerquita, viene aún el momento oportuno, porque en el otro viste que el pez ya estaba empezado, lo bonito, ves de nuevo en la estética, que se vea la cabeza del pez y empezar, con la boquita abierta, eso es lo estético, lo bonito. A mí me parece muy bien, lo que pasa es que, claro, era una ave que, los fotógrafos siempre buscamos la expresión del ave, si puede ser, el brillo en el ojo, y a mí me gustaba que estuviese comiendo, pero cuando agachaba la cabeza a comer no le daba el brillo en el ojo, entonces fotográficamente la foto no era satisfacto, entonces al final me tuve conformar, la foto que más me gusta es una foto estática, si queréis, hay una especie de composición, yo digo, bueno, me gusta esta composición con la cabeza mirando a la izquierda, de tal manera os comento que cuando hago estos análisis, casi se pesa más posterior y yo no voy a darme, el propio García Timberson decía que la composición hay que buscarla, pero que tiene que brotar de la intuición, que no puede estar haciendo la foto y pensando, eso no da tiempo, sale de la intuición, pero es algo intuitivo de que sale de la intuición, entonces aquí me gusta porque hay un cierto, como si fuese un número 2, bueno, con una cierta composición, de tal manera la foto me digo que la veo muy sencillita, una parecida, de la que estoy más orgulloso por un motivo no fotográfico, es que esta fotografía la he perdido, es decir, como un mes y medio antes de conseguirla, estaba en el campo intentando abejarruco, viendo las posibilidades de fotografiar abejarruco, estaba en el coche y yo veía que había una cubujada como 30 metros de mí, claro, la había de arriba abajo y la había proyectada contra la hierba, no destacaba, yo veía que tenía creencia porque en la hora y pico que estuve allí viendo cómo se movían los abejarrucos, yo veía que no se iba, digo, pues va a ser un posadero habitante, me acerqué andando y vi que me encontré, y digo, joder, mira qué bonito, me encontré que la propia, el ave, que había tenido tanta creencia al posadero que se había hecho en su forma natural, había hecho crecer las flores hacia los lados, me parecía muy fotogénico, entonces, ¿qué hice de tumbi? Esta foto no está con el líder, obviamente, me puse de tumbi, el problema es que, claro, el tumbi, por poco que destaque, este canto eso puede sobresalir del terreno 40 centímetros, el tumbi, aunque no sobresalga mucho, pero en cuanto dominas un poco visualmente al ave, es muy reticente entrar, me tocó lo que dije antes, ir mucho, hacía muchos días, al final, al cabo de mes y medio, consiguió entrar y hice esta foto, muy sencilla, yo veo una análisis que quiero hacer, en relación a lo que acabo de comentar, que siempre me gusta analizar mis fotos, yo estoy en cuadré, me gustó, es sencillo, parece que no tiene nada, luego me di cuenta, yo no sé si es inconsciente, por supuesto, digo, bueno, es que parece, aquí hay un punto de fuga y estos dos cantos se alinean y van justo al mismo sitio, parece una tontería, pero esas cosas a mí me gusta pensar en ellas, y por supuesto que fue inconsciente, allí no lo vi, simplemente, pero hay algo, no sé por qué, lo sabéis los fotógrafos, que es todo lo en cual de repente mueve y dice clic, aquí es, y hace la foto antes de pulsar el disparador, que eso para mí es ser fotógrafo, de nuevo, otra curiosidad, una cigüeña negra, este era un lugar, como veis, era una isla, aunque no lo parezca detrás, pasa el agua también, y era un sitio donde las aves estaban acostumbradas a asearse a por eso se ve tanto plumón, una curiosidad, grullas, también hechas con tumbis, en un mes de diciembre, me gustan en días de niebla porque el fondo se difumina, si no al fondo aparecen unos montes y el cuerpo de las grullas se pierde contra ese monte, tiene una tonalidad similar, con la niebla lo bueno es que te impide la molestia de los fondos y se destaca bastante, me gusta esta fotografía, la línea de pato es verdad que le da mucha viveza, esta tragulla aquí discordante, parece que corta todas mirando en una dirección y de repente esta parece que está parando la vista para que no se pierda fuera del encuadre, me gusta la composición, indudablemente cuando haces fotos en las que no puedes intervenir como estoy diciendo lo que más te llena es fotografiar documentos más que fotos estáticas obviamente, aquí vemos dos espátulas que se están aseando mutuamente y había luz difusa muy bonita, un fondo asician me gustaba bastante, aquí un detalle con luz calidad en el fondo y un detalle un poco más íntimo, charrancitos bañándose los amoríos de las altas corredoras una ceba de espátulas esto es una cosa que me gustó mucho fotografiarla porque en los grupos de espátulas en los pantanos y del centro de la península hay algunas zonas de cría como el pantano de los aritos y los grupos que nos encontramos en pleno verano hay jóvenes que han salido en el nido esa misma temporada y siempre persiguen a los adultos para que les ceden hacen un recorrido el problema es lo que os comentaba antes si hay un grupo de 50 hasta 100 espátulas tú estás delante del grupo a 50 metros apostados y claro se pasan por detrás se meten entre el grupo entonces nunca puedes hacer una foto limpia es raro que cuadre todo es raro que cuadre que estás más o menos con la luz de frente un día de amanecer no a las 11 de la mañana que se ilumina bastante bien que el fondo está lejano que cuadre todo es estar allí en C8 y estar allí una cigüeña negra al galope por ejemplo otra foto muy mediática a mí me gusta la foto dinámica pero ya digo yo no puedo controlar me gusta esta pose de las patas que sale el chorrito como podéis comprender yo hasta que no ve la foto no sé si se ha salido mucho salpique o poco o ninguno esta es una fotografía que está en la exposición esta fotografía está hecha antes del amanecer entonces había obturaciones muy bajas esta se hizo con una obturación de 8 segundos entonces como estaba de tumbi con el trípode abierto es perfecta estabilidad cable disparador no hay ningún problema con la estabilidad al estable la exposición 8 segundos las ruillas se estaban moviendo entonces hace este efecto que es un efecto muy pictorialista esta fotografía vendría a estar muy en boga el pictorialismo a pesar de que mucha gente se piensa que es algo novedoso el pictorialismo como bien sabré es movimiento real de finales del siglo XIX y se ha conseguido superado con las vanguardias pero hoy en día otra vez vuelve el pictorialismo a mí no me disgusta hacer de en cuando este tipo de fotos como veis que siempre reflexión sobre fotografía que tengo muchas dudas que no soy dado a que porque tengo algunas fotos que guste pensar que soy un gran fotógrafo yo le doy vueltas a las cosas entonces me dije un día voy a probar a coger un motivo fotogénico y hacerle fotos a este respecto quiero decir que esto es una de las trampas desde mi punto de vista más comunes en fotografía y es que el motivo sea la foto yo me hacía muchas gracias a ciertos compañeros que decían es que me gusta más el macho de lana de real porque es más bonito tiene los colores digo y qué pasa que sea más bonito el pato yo comprendo que buscar motivos fotogénicos son muy interesantes porque crean impacto en la fotografía la gente la mira que acá lo más curioso parece un cierre que está berreándole a la luna muy bien pero la fotografía para mí algo más cuando estaba estudiando fotografía vino a darnos una charla un fotógrafo de Madrid no recuerdo su nombre y me hacía gracia aquel hombre porque fotografía hacía fotografía urbana en las calles pero él se centraba en motivos muy modestos por ejemplo iba por la calle en vez de hacer una foto un edificio señero que destacaba hacía una foto de la valla de una obra y a mí me gustaba mucho aquel hombre también evitaba le pregunté a una profesora a la profesora de historia y dice ¿por qué no fotografías personas? porque las personas siempre absorben la atención y es verdad puede ser un gran fotógrafo de personas y conseguir expresar algo tuyo no lo niego ese hombre decía una cosa que se me quedó dice mira, fotografía un motivo feo porque si a alguien le gusta mi fotografía sé que el mérito es mío y no del motivo y a mí eso me pareció fantástico entonces yo busco este motivo por supuesto yo no reniego de la fotogenia de los motivos no reniego ni de la estética pero para mí no es lo principal una foto con estética vacía para mí no es nada desde mi punto de vista entonces encontré este arbolito digo esto está muy curioso entonces me dediqué una serie de sesiones estuve como tres o cuatro años haciendo fotografía por supuesto que va a lo mejor dos o tres veces al año acudí y decidí que lo mejor era hacer fotografía nocturna entonces empecé a hacer fotos digo esta me parece normalita simplemente como obviamente sabéis la fotografía es nocturna pues a lo mejor hay obturaciones incluso en calle Luna esta no es llena aunque lo parezca a lo mejor esta tiene una obturación de 30 segundos que es bastante con el tipo de mi problema entonces ocurre que las nubes salen estas estelitas y tiene una cierta me gusta esta fotografía la luz plateada o sea el color plateado del árbol da una sensación así como cósmica porque me gusta la fotografía luego puedo hacer otro cuadro más normalito aunque busca siempre algo no es fácil pero esta tronca que señale como a los arbolitos aquí de decir las fotografías nocturnas muchas veces parecen irreales y yo lo reconozco yo para no engañarme aunque luego con el programa de procesador de RAW se puede hacer lo que se quiera yo pongo el balance blanco en flash porque la iluminación del primer plano la hago con flash entonces poniendo el balance blanco en flash consigo que el motivo principal tenga los tonos naturales aquí lo que he hecho durante la obturación que han podido ser no sé 20 segundos 30 pues me muevo dejo la cámara en el trípode por supuesto y tiro un flashazo desde este lado y tiro otro flashazo fuera del encuadre por este lado entonces ¿por qué tiene estos colores? pues porque como ahí está nublado hay luces parasitas que se llaman hay una población aquí al fondo creo que era parrillas entonces las luces del pueblo que son amarillentas pues están iluminando las nubes claro en 30 segundos aunque en otro ojo no lo vean eso coge el tono que tiene y luego pues refleja de las nubes a la tierra pero se ve la arena hay como un color marroncito y real pero es real en el sentido de que yo tenía el balance de flash correcto sin embargo cuando hay menos nubes como aquí veis que hay luces entre tonos fríos y cálidos solamente cogen el tono de las ciudades las nubes y ya la tierra tiene un tono más neutro porque ya refleja menos en el cuadro es similar he intentado intentaba dar relieve estas fotos también quedan siempre muy reales las estoy poniendo como ejemplo de intentar buscar algo propio no que solamente el motivo sea fotogénico daba los flashazos un poquito traseros para que dase como la línea oscura aquí diese como más volumen al tronco otro día la luna estaba por otro lado y cambiaba el árbol se ve distinto las nubes salen como una especie de radiado que me gusta no es especialmente una buena foto sinceramente aunque la tengo allí otro día de nuevo te encuentras con sorpresas pero tienes que intentar hacer las tuyas aquí la luna creó un doble arco y la forma de las nubes y esto ni siquiera lo tienes que ver en directo porque a lo mejor estas nubes que tienen común a lo que se dirige se direcciona esto ha sido por el movimiento durante la actuación 30 segundos o lo que haya sido las nubes se han movido en esa dirección pero tú no puedes saber en qué dirección se van a mover las nubes luego te lo encuentras pero bueno me gusta porque al fin y al cabo da como una continuidad pero ya os digo que muchas de estas fotos que parece que se piensan hay muchas veces que hay imprevistos en la fotografía aquí aprovechando la luna esto sí bueno pues vamos a hacer que parezca que él la estaba dando un beso a la luna relacionada con la anterior veis un pequeño movimiento del fotógrafo me di cuenta el árbol cambia te mueves medio metro a la izquierda y el árbol cambia bastante radicalmente de hecho en esta pose aparecen como unos brazos como un regazo y se me ocurrió que la luna estaba más alta digo bueno la luna va a ir cayendo hacia allá veis las estrellas de la estrella digo bueno pues voy a intentar que la luz entre en esos brazos como para que parezca que es una especie de ente que está transportando la luz entonces por eso la fotografía aunque evidentemente yo no soy no tengo el mérito de la fotogenia de ese árbol pero digamos que lo que a mí me parece que destaca en esta fotografía que ese hecho lo he visto yo entonces bueno pues me siento autor de la foto otra variación muy conocida esta técnica de hacer zooming digamos accionar el zoom de la cámara a la vez que se dispara con un flashazo esta foto pues de nuevo como otra metáfora porque la luna que esto es la luna con el zoom ha quedado como a mí me parece como una tilde igual que en el lenguaje escrito las tildes destacan lo principal pues aquí parece como si el fotograferro estuviese queriendo destacar lo que le parece es como una metáfora de nuevo otro paso aunque no han sido consecutivos no os voy a engañar es me fui dando cuenta de que no me llenaba tanto quizás por lo que he explicado antes conseguir fotos fotos individuales como hacer un proyecto es decir me di cuenta que ir al campo 50.000 veces como todos sabemos o ir a 50.000 high de pago todos sabemos no nos engañemos que aunque sea un fotógrafo normalito tú en un año te puedes hacer con un archivo de 200 fotos tremendas yo lo tengo clarísimo la ve el público y dice este es un gran fotógrafo sin embargo otra persona que no tenga sus medios porque no tenga tiempo porque no tenga dinero para ir a high puede que haga 3 sesiones al año y haga 3 fotos buenas pues puede ser perfectamente posible que ese fotógrafo sea bastante mejor fotógrafo el que ha conseguido mil fotos buenas desde mi punto de vista entonces más que hacer fotografías aisladas me fui interesando por digo voy a hacer un proyecto es decir un conjunto un reportaje entonces lo que teníamos a mano era la cigüeña negra esta especie empecé a hacer la fotografía en el año 2005 llevo 12 años porque el año pasado también estuve y este año si lo quieres quiero continuar como estuve mucho tiempo no voy a negar que lo del proyecto no surgió instantáneamente yo me tiré como 3 o 4 años porque al principio bastante tenía con conseguir el acercamiento está una especie muy esquiva como saben los fotógrafos es relativo pero nos vamos a decir que es esquiva entonces bastante tenía con encontrar las querencias que se llaman los charcos donde ellas están porque tú este río Tietar el tramo de Cácero cuando hago fotografía tiene 30 kilómetros claro ¿dónde está la cigüeña? muy difícil luego no solo tendría que encontrarla sino que repita que no la veas un día de casualidad y no vuelvas a encontrarla ahí o sea es muy difícil llegar a conseguir fotografía luego está lo que he dicho antes que se acostumbre entonces al principio yo bastante tenía con esta fotografía estática una luz bonita bueno pues yo me venía contento como con cualquier foto mía entonces para conseguir la fotografía empecé con un height clásico tradicional anclado ahí a un sauce de la orilla este era un charco una pesquería suya que se llama lo charco donde pesca y conseguí alguna fotografía luego empecé a utilizar el tumbi height es un aguardo tumbado el fotógrafo está completamente cuerpo a tierra tiene la ventaja de que es bastante más bajo que el height tradicional que puede tener metro y medio para que sentado no te des en la cabeza entonces cuanto más bajo sea un height menos receran las aves aparte del punto de vista arrasante que hubo un tiempo que estaba muy de moda luego ya como todo se va pasando y por supuesto bueno esto es para que veis lo que hice antes hay veces que simplemente miraba la cámara de vídeo ponía dos varillitas aquí veo el detalle dos varillitas me tumbaba aquí está el rastro mío y echaba la red por encima y hacer vídeo y si hubiese sido a mi tologo pues a observar aves y no por eso lo que consigué ser era un mérito fotográfico desde mi punto de vista siempre y por supuesto cuando empecé a utilizar el Hydro High ahora 8 años pues lo apliqué enseguida al río ¿por qué? porque con el Hydro la ventaja tremenda del Hydro para los que creemos que somos fotógrafos antes que captores de imágenes es que puedes componer porque para mí la fotografía es composición el tumbi tú le puedes colocar todo lo bien que quieras pero el ave se te posa 5 metros más a la izquierda y ya le encuadra y no va a ir tú no lo puedes cambiar porque con el tumbi no vas a ir a moverte como voy a con el Hydro por tierra entonces sin embargo con el Hydro tú estás echando una especie y de repente ves que hay un tronco que te molesta pues te mueve a la izquierda dos metros y coloca el fondo como quieres estás cerca para difuminarlo eres autor que para mí es lo esencial entonces al principio ya os digo fotografías estáticas no se me ocurre al principio porque yo no sabía no iba a saber que me iba a tirar 12 años en el río no lo tenía ni idea así que los primeros años bastante tenía con hacer fotos estáticas aquí pues aunque sea una foto normalita pues se me ocurrió que esto lo hago muchas veces me gusta me moví para que unos juncos se antepusiesen a la cigüeña por eso veis si os dais cuenta creo que se ve bien está como hay un difuminado esto verdoso porque hay vegetación delante entonces como los teleobjetivos estos son potentes tienen una profundidad de campo tan pequeña la zona enfocada es mínima con lo cual esto queda como una nubecita a mí me gusta además no cubría la cabeza con lo cual destaca bastante a mí me parece un efecto buscado y aunque sea una foto estática pues me gusta por supuesto que las que llaman la atención son las fotografías dinámicas si pillas una cigüeña negra con esta pose con esa luz pues gustan mucho más ráfagas bueno hacía fotografías del ave en su ambiente conseguía detalles sin encuadrar cercanísimos de cómo proyecta el pico al agua para pescar el salpiqueo pero en algunas ocasiones me encontraba escenas como esta que como foto me gusta mucho primero hay dos ejemplares tiene una luz de amanecer muy bonita anaranjada pero me empecé a preguntar digo pero por qué esta cigüeña es marrón si son negros tiene el pico y las patas anaranjadas pero es marrón entonces por aquel entonces yo estaba en un grupo en un foro ornitológico y yo empecé y yo empecé a preguntar ya había varios expertos en esta especie los voy a buscar en internet pero bueno tenía la comodidad del foro me comentaron que tuvo un ejemplar de segundo calendario es decir que nació el año anterior y su segundo año de vida entonces las cigüeñas negras cuando salen del nido son marroncitas y tienen el pico de tu tono pero el segundo año ya le va enrojeciendo el pico de las patas entonces aquello fue digamos un punto de inflexión aunque parezca un poco poco tontería porque me di cuenta de que yo podía aprender cosas en el río que es lo que dije aquí fue de alguna forma cuando yo me di cuenta que aquello podía pasar de ser sesiones fotográficas sin mucha pretensión a ser un proyecto personal aquí veis un joven de primer calendario un joven un pollo recién salió del nido este fue el mes de julio del año pasado este de esta semana podía haber salido del nido perfectamente el día anterior una semana atrás como mucho veis que tiene el pico de las patas pálidos no lo tiene rojizo otra cosa en la que fui profundizando gracias a ir muchas veces al río a ir cojiendo una cierta familiaridad fue que veis esta fotografía tiene una buena luz de frente y una fotografía estática de las que no me llenan pero es que aquí os voy a mostrar una secuencia empecé a aprender comportamientos a aprender el comportamiento de la especie aunque parezca que esta cigüeña está estática sin hacer nada que está ociosa en realidad está en un lace de pesca ella en los humedales donde el agua es transparente ella su forma de acechar es quedarse inmóvil y cuando ve venir un pez le persigue para capturarle no como las arzas que simplemente arponean entonces ella en el momento que ve un pez se tensa abre las alas y sale corriendo abre las alas para equilibrarse porque los peces requiebran ya tiene que moverse tira un primer alponazo al agua falla sigue no pierde de vista al pez vuelve a intentarlo y consigue la presa esto es un lance típico de cigüeña negra que puede durar 15-20 segundos y aquello me maravillaba claro yo presenciar esto aunque soy fotógrafo me gusta la naturaleza entonces yo vi que aquello estaba aprendiendo cosas digo vale yo soy fotógrafo pero estoy haciendo aquí un proyecto un reportaje y aquello me fue llenando en el foro aprendí cosas también interesantes porque claro después de llevar no sé 3-4 años yo ya quería saber más aparte de lo que aprendía de forma directa yo quería saber si los ejemplares que veían eran el mismo si veía 5 ejemplares si veía 2 qué es lo que me estaba encontrando entonces los expertos del foro me dijeron dice mira se distingue se distingue a los sexos estas dos cigüeñas veis que el pico es ligeramente recurvo es decir curvado hacia arriba sin embargo la hembra lo tiene menos recurvo yo pinto aquí una línea en la unión de las mandíbulas y ves que la línea recta cubre perfectamente la unión de las mandíbulas sin embargo en el macho que es este de abajo es conca o el pico entonces me dijeron el sexo si se reconoce de esa forma hay otras formas que están investigando pero se reconoce de la mera bueno pues ya era un algo pero a mí vale estaba bien pero yo no quería eso a mí saber si es macho o hembra no me termina de decir si veo dos ejemplares o cuántos veo entonces yo me puse a investigar por mi cuenta me decían los expertos que no era posible individualizar a la cigüeña yo me puse a intentarlo como ya he dado varios años tenía fotografías de varios años me puse a intentar buscar en las fotografías coincidencias pero claro el plumaje nunca es buen candidato porque se muda constantemente el pico y las patas que buscaba en realidad también se descaman yo compro como se comprueba muchas veces en las fotos que se está descamando y como se descaman continuamente tampoco se mantienen digamos los defectos o las marcas a no ser que la cigüeña que se tiene una tarra especial alguna rotura o una anilla por supuesto tú nunca puedes saber si una cigüeña negra es la misma que viste ayer o hace dos horas o hace un año pero claro yo seguí investigando por mi cuenta y yo me di cuenta que en la carúncula que es la zona desnuda que tienen alrededor del ojo aparecen unas manchas más oscuras y bueno y eso es como un dibujo y yo no puedo intentar saber si ese dibujo le he podido reconocer otro año yo me hice mi teoría las puse en el foro y decían que no lo querían posible claro veis la foto un poco de antes yo me dibujaba aquí la carúncula esto como curiosidad mi niña cuando veía esto decía que esto se parece a Patricio de voz esponja yo creo que tiene razón entonces parece que está como correcto digo bueno pues esta va a ser Patricio no le voy a llamar Patricio como es la hembra pero tengo que decir que esta cigüeña es muy muy inteligente en fin también tengo que decir que la cigüeña es negra a pesar de que tiene las manchas en las carúnculas que habéis visto en su periodo álgido de celo que puede ser de marzo a junio por estas fechas que estamos ya están empezando a emerger otra vez las manchas porque cuando está en pleno celo como veis aquí la carúncula enrojece por completo se le suben las irisaciones se marcan mucho claro para que se la ve más vistosa tanto el macho como la hembra entonces las carúnculas ves completamente rojal y desaparecen las manchas pero a partir del mes de junio vuelven a reaparecer entonces yo tenía la duda de si como todos los años desaparecen volvían a nacer con una forma no digo exactamente igual pero con un patrón reconocible entonces empecé a investigar mis propias fotografías entonces aquí os muestro un mosaico veis claramente por lo que os dije antes yo tengo tres datos para tratar de averiguar si estoy ante el mismo individuo entonces al ser tres datos digamos que la probabilidad de error disminuye si os fijáis aquí pico recurvo pico recurvo aunque esté abierto recurvo y recurvo un macho clarísimamente y tengo las cuatro carúnculas si os fijáis aquí que creo que es donde mejor se ve aquí se ve una mancha que es como una especie de T con un punto negro en el centro y aquí también está y estamos hablando de la misma carúncula la del lado de la derecha y aquí también se ve y ahí también se ve y en el mismo sitio y esta foto es del 2008 2009 2010 y 2011 pero es que tenemos también la otra carúncula y vuelve a suceder lo mismo luego desde mi punto de vista pocas dudas hay de que es el mismo ejemplar sencillamente tengo otros datos subjetivos como por ejemplo os he dicho que esta especie hay que acostumbrarla al hidro al jaya lo que sea otras cigüeñas negras no me dejan acercar entonces he conseguido identificar algún ejemplar más entonces digo otro dato más es que está acostumbrado lo debe ser alguna de las comunes y luego aparte de las carúnculas me parece de todas formas aunque los expertos lo creían digamos dudoso algún conocido en concreto Luis Santiago Cano que es un experto de la especie ha sido la persona que ha hecho la primera tesis doctoral de esta especie en España hace dos o tres años la publicó y al final le pareció interesante y presentamos una ponencia en Francia una presentación en Francia con este tema o sea ya se ha difundido científicamente tardará en comprobarse pero ya digamos que está informado aquí ves a Patricia en dos años con la misma marca en el mismo lado el pico recto con esto lo que os quiero decir es que yo había conseguido algo que me gustaba que era ya no soy un mero fotógrafo que busca la foto estética para impresionar a la gente ya estoy desarrollando algo personal un proyecto un reportaje que me llena bastante más que hacer fotografía suelta a partir de ahí aunque ya tenía fotos digo pues a documentar trataba de documentar un proyecto del río Tietar en Cáceres que es mi lugar natal aquí veis a Patricia se está estimulando la glándula oro-pigial para con el pico como sabéis extenderse por el plumaje y impermeabilizarlo otro documento aquí veis a Víctor emitiendo su canto territorial esto lo hace siempre que pasa otro macho al vuelo o se pose aquí tengo las fotos no las he puesto porque están más estéticas aquí se puso otro macho al lado que yo más llamo ojos claros también le tengo identificado por las manchas calunculares en varios años entonces él cuando llega otro macho emite su canto territorial le incordia hasta que se marche entonces son documentos que ya digamos que encerran también un conocimiento que a mí me gusta más pero obviamente el río si quiero hacer un reportaje del río no me voy a ceñir a la cigoña negra quiero documentar todos los aspectos posibles de la zona aquí veis otra fotografiada de nuevo con tilde una lavandera blanca que juega el escondite con el fotógrafo un martín bucólico en su percha de pesca un colorista de jaruco por supuesto el medio humano en nuestras latitudes no se puede evitar el contacto del ser humano con la fauna y eso es algo que es importante documentar si quieres hacer un libro el río Tetán no es solo naturaleza ni mucho menos me gustaban las casas arruinadas de las de esas de la zona en concreto porque esto es el Camparañuelo la provincia de Cáceres y yo de niño viví en una de esas de estas con mis tíos entonces a mí me sufiere mucha añoranza estas casas hace no tantos años la gente vivía aquí y estos eran auténticamente gente de campo no como ahora secaderos de tabaco pero eso lo pasaba blanco y negro porque digamos que significa mejor lo que yo quería transmitir simplemente por supuesto también la actividad ganadera de la zona o en las de esas del entorno el ocio de la gente en el río y las personas aunque no soy fotógrafo de personas algunas les tengo mucho cariño como este par de personajes con los que hablo mucho son personas especiales y a mí me han enseñado mucho estas dos personas buscaba fotografía del río desde otros puntos de vista fotografía aérea elementos colgantes sobre la ribera el tabaco ni presente en aquella zona allí como sabréis algunos hay un cultivo extensivo del tabaco las orillas del Tieta a lo largo de kilómetros y kilómetros están tapizadas de cultivos de tabaco un detalle de azafrán silvestre un brusignor en la maleza un instante efímero que llaman poéticamente una emergencia a la vida allí otra foto de la serie de nuevo desenfoque de primer plano de una rana otro detalle pictorialista del reflejo de la vegetación flotante en el agua un contralugo que está en sí misma a veces un detalle del rocío en la hierba un chorlitejo aseándose y por supuesto lo que más quería yo es conocer los entresijos de la vida de la cigüeña negra de Patricia y de Víctor y ya para finalizar os quería poner otro ejemplo práctico del uso del hidro esta fotografía la pongo digamos que un poco el resumen si queréis de toda la ponencia en el sentido de que es una foto estética creo que sí creo que se ve el hábitat bien compuesto es una instantánea ni de lejos yo pude ver que el agua iba a salir así ni de lejos está hecha con ráfaga y sin embargo la tengo un cariño especial sé que como fotógrafo pude componer y no mucho le tengo un cariño simplemente por los recuerdos la otra diferencia grandísima obviamente entre el público entre el espectador y el autor es que él estuvo allí y para él cuando hay una fotografía yo no veo esta fotografía yo veo la tarde que estuve allí y un mes antes yo lo veo porque esa fotografía resume todo aquello entonces para mí es una fotografía especial porque aunque no valore como fotógrafo ciertos aspectos de la fotografía como el acercamiento el trabajo pero es un mérito y algo que a uno le gusta aunque no sea tristamente fotográfico para conseguir esta fotografía todo empezó como un mes antes era inicio de un mes de septiembre la fotografía creo que es de 2011 o por ahí y como yo pensaba que las cigüeñas negras ya las había dejado por el río digo estas ya se han ido a África voy a investigar nuevos lugares para el año siguiente voy a ver accesos al río que está complicado si os fijáis en el río Tietar son toda una maraña de sauces en las orillas prácticamente impenetrables y tú tienes que buscar accesos porque ese cacharro le tienes que meter montado tú no puedes montarle en el agua tienes que ir con él es incomodísimo atravesar esas abucedas con él porque se te engancha en la más mínima rama tienes que tirar a veces se te descoloca la red entonces tienes que buscar accesos para otro año accesos y posibles querencias aunque sin estar la cigüeña nunca la puedes asegurar entonces me fui con los prismáticos y yo investigaba charcos y resultó que aquí con los prismáticos yo veía una cigüeña negra estática y por conocer su comportamiento precisamente yo me pareció un déjà vide y digo esto ya lo he visto otras veces y digo esta cigüeña no está en paso esta cigüeña tiene credencia y aunque sea el mes de septiembre entonces al fin de semana siguiente porque con mi trabajo normal no puedo hacer fotos cuando quiero tuve que esperar una semana con el riesgo de que desapareciese me fui antes del amanecer a eso de las no sé las 7 de la mañana me metí la típica bruma y ella estaba ahí apareció digo mira sí que viene pero luego ya viene la parte fotográfica cuando empezó a salir el sol me di cuenta de que no era adecuado para hacer fotografías a esas horas de por la mañana que es una hora que nos gusta mucho a los fotógrafos porque el acceso que yo tenía al río me la encontraba aguas arriba yo no podía si acudiese por el lado contrario si viniese de agua arriba a aguas a jor tendría luz más a favor pero en lugar que yo subía al río yo no la podía digamos cruzar sin que se espantase entonces veis sobre todo los fotógrafos que aquí hay una luz dura hay unas sombras duras aquí a pesar de que la luz sea tan bonita pero no era un sitio fotogénico de mañana a no ser obviamente que se nublase con la luz tamizada pues ya las tonalidades son mucho más adecuadas me dije esto hay que ir por la tarde con el inconveniente de que tenía que pasar otra semana entera y avanzaba el mes de septiembre digo al final se va a ir pero volví un 21 de septiembre me acuerdo porque eran ferias en Talavera y pude ir por la tarde que era efectivo en mi ciudad laboral me acerqué una tarde no sé a las 3 de la tarde y aunque aquí la veis ella no estaba pero al poco yo estaba en una orilla estas fotos ya están más arriba de las que hemos visto antes entonces ella llegó y se posó ahí y estuvo un rato yo estaba haciendo fotos sinceramente a una garceta que iba a ponerlo aquí pero pues no no enredaron más estaba haciendo fotos de una garceta y digo bueno no voy a dejar de hacer fotos de la garceta por irme a por la cigüeña que ya tengo muchas fotos pero yo veía que de vez en cuando la tarde era calurosa el 21 de septiembre todavía hacía bastante calor y de vez en cuando se desplazaba de tierra al agua y yo la veía que bebía metía al pico que cosa más bonita pero estaba con la garceta la garceta al final se fue digo ahora toca acechar a la cigüeña me crucé como pude me parapetaba en lo que podía y aquí ya te llegué a esta orilla y me iba acercando de repente se posó una vez fría también me intenté hacer la foto y veía de vez en cuando por el rabillo que salía la cigüeña otra vez y digo al final la vez fría se fue y digo ahora ya sí que tengo la cigüeña para mí solo pero claro ya la tarde avanzaba digo no he bebido tres o cuatro veces digo no sé si volverá a salir entonces yo conseguí llegar más o menos a su altura ahí me detuve esta foto está echada en aquellos tiempos con un 300 f4 y un teleconvertidor 1.4 este tiempo que ya estaba estática digo bueno no sé si voy a volver al agua pero lo que tengo que hacer es ya que estoy aquí parado voy a aprovechar digo voy a preparar los parámetros entonces disparé y con el histograma comprobé dereché el histograma como sabéis comprobé en qué combinación diafragma-acturador no se quemaban los blancos aunque sabemos que se pueden quemar un poquito se recupera pero ahí lo puse y luego lo puse en manual digo no voy porque como la cigüeña se va a mover como sabéis al cambiar el fondo puede cambiar la exposición y puede que los blancos se quemen digo yo sé que a esta exposición no se queman los blancos coloqué esos parámetros en cámara y digo ahora a esperar gracias a Dios tuve suerte porque fue la única última vez más que lo hizo se dirigió al agua y aquí os voy a enseñar la secuencia completa para que veáis ciertos problemas fotográficos también del hidro o la persona me enseñó fotos sin reencuadrar sin recortar ni nada como la mayoría de las que he enseñado claro se acercó al agua empezó a agacharse para beber metió el pico en el agua y cuando iba a venir la foto clac se me va el enfoque al fondo veis que está la cigüeña barrosa pero volvió a meter el pico claro al ir girando sin querer con la emoción apreté más con el codo de la izquierda veis que sabe desnivela el encuadre se ve en el agua lo veis saco el pico que es la foto que me gusta todavía un poquito desnivelada se le quedó un buchito de agua en el pico volvió a tierra tranquilamente y ahí se quedó lo que faltaba de tarde la tarde el sol se fue poniendo la sombra llegó la cigüeña se quedó allí queda esta cosa que siempre me ha encantado cuando hago una sesión fotográfica para mí lo bonito de esta sesión porque digo que tengo cuareño esta foto es que yo estuve como tres horas con la cigüeña negra yo me fui a las nueve de la tarde porque en verano el sol se pone tarde y la cigüeña se quedó allí yo voy a entrar en su mundo como fotógrafo y como fotógrafo documentalista que eso me parece maravilloso me encanta que yo ya me he metido en el mundo de una vez esquiva, escasa, natural, salvaje yo no he interferido en su comportamiento allí se haya quedado y yo me he marchado y se ha quedado para eso para mí eso es como un triunfo especial que me llena mucho aquí hay una secuencia que he montado con la foto de la Rafa para que se vea y la foto ya digamos un poco nivelada y tal como a mí me gusta y por mi parte esto es todo ahora ya si queréis estoy a vuestra disposición para preguntas ruego lo que queréis consultar nada más muchas gracias aplausos